Este es un trabajo que se viene haciendo hace más de 11 meses. Este no es un trabajo que se desarrolló hace un mes ni la semana anterior. Dos, nosotros recibimos cerca de mil comentarios, se crearon cerca de 71 mesas, ocho sectores de distintos sectores y se llegaron a unos, digamos, a un marco, a unos comentarios generales, se aceptaban una serie de comentarios, digamos, extraoficiales. Es importante una vez más hacer claridad sobre qué es el decreto 2820, qué significa y desde el punto de vista procedimental qué implicaciones tiene. Y el decreto básicamente lo que hace es definir para una licencia ambiental quién es la autoridad competente, si es la CAR o si es la ANDA, dependiendo de cuál es la escala que se está usando, el procedimiento para la solicitud y los lineamientos de control que se están desarrollando. Hemos tenido años, como en 2012, donde hubo 101 solicitudes de 19.5 meses para la expedición de las licencias. ¿Qué es lo que estamos buscando? Uno, fortalecer y mantener el rigor en el análisis que se hace para el tema del licenciamiento ambiental. Aquí lo que es importante que todo el país sepa es que nosotros continuaremos velando por la preservación del medio ambiente en términos del rigor de las normas sobre las cuales se están ejecutando las solicitudes de las licencias ambientales. Esa es la primera parte. La segunda tiene que ver con la forma como se desarrolla el procedimiento. El decreto 28.20 plantea 90 días para hacer el análisis y con lo que nosotros estamos presentando se habla de esto. Se están planteando 70 días. Se mantienen los mismos términos, no se está excluyendo el tema de la modificación de las licencias ambientales. La modificación de licencias lleva exactamente los mismos 60 días. Pero aquí viene un tema importante y es que uno de los temas sobre los cuales se viene hablando de manera constante es el tema de la oralidad. Y el tema de la oralidad es un tema que hoy, hoy, desde el 2014 se está haciendo en las audiencias que hace, se hace a través de los pines, que son las audiencias públicas donde la gente y la comunidad habla y comenta. Y aprovecho para hacer un comentario que se me olvidó allí. Sí, se ha dicho que las comunidades se van a ver afectadas con este decreto. Quiero ratificarle una vez más al país que el decreto no toca absolutamente nada, en ninguna parte. Ni en aquellos casos que se requiere consulta previa. Ni aquellos casos donde la comunidad tiene que, eh, eh, derecho a una audiencia. Ni la participación que las comunidades tienen. El decreto queda absolutamente intacto y en ese sentido, entonces, es importante que la comunidad tenga esa información.